Ella es tan bella como una flor, su sonrisa, su mirada para mi es una canción Ella es tan linda, tan natural, su dulzura al hablarme me deja sin pensar Ella es todo un monumento, una mujer muy singular, su belleza va por dentro, ella es tan especial Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón Me deja sin respuesta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas La que un beso llena y mi cuerpo acelera, me roba la calma y la razón Ella es motivo de inspiración, un suspiro, una mirada, es ternura y es pasión Ella es la dueña de mi corazón, su forma de serme enamora, me lleva hasta otra dirección Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón Y me deja sin respuesta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas La que un beso llena y mi cuerpo acelera, me roba la calma y la razón Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón Y me deja sin respuesta, ella es la mujer perfecta, la que con un gesto detiene mi corazón Ella es la mujer perfecta, la que con un gesto detiene mi corazón, me roba la calma y mi corazón Me roba la calma y la razón, me roba la calma y mi amor Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Para mí es una canción! Ella es tan linda, tan natural, su dulzura al hablarme me deja sin pensar. Ella es todo un monumento, una mujer muy singular, su belleza va por dentro, ella es tan especial. Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón y me deja sin respuesta. Ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas, la que un beso llena y mi cuerpo acelera. Me roba la calma y la razón. Ella es motivo de inspiración, un suspiro, una mirada, es ternura y es pasión. Ella es la dueña de mi corazón, su forma de ser, me enamora, me lleva hasta otra dirección. Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón y me deja sin respuesta. Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas, la que con un beso llena y mi cuerpo acelera. Me roba la calma y la razón. Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta, la que con un gesto detiene mi corazón y me deja sin respuesta. Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas, la que con un beso llena y mi cuerpo acelera. Me roba la calma y la razón. Me roba la calma y mi amor. Me roba la calma y mi amor. Me roba la calma y mi amor. Gracias.